...un poco, Gastón. Una vez, mira, para normal es mucho. Sí, sí. Si no vamos a pensar que cualquiera puede robar una vez y decir, eh, una vez sola robé, una vez y con un revólver. Está bien, pero yo por esto a mí me detuvieron, eso es lo que quiero que sepan todos. Todos dicen cómo puede estar en la calle. Yo estoy en la calle porque me largaron. Porque me largaron a esperar un juicio en la calle. Yo estoy esperando un juicio en la calle. Es lo que la gente no quiere entender, no entiende. Yo estoy esperando un juicio en la calle. Yo no fui al juez y le dije, mirá, tengo 100 lucas, te vas, agárrala. ¿Me largas? No, no. Yo tuve cuatro días en una comisaría, durmiendo en el piso. Fui a juzgado, me dijeron, usted no debe nada, no se lo solicita ninguna causa. Pagó todo usted hace 10 años que usted salió de estar detenido. Corre el beneficio de cumplir o una pena en suspenso. Me pueden dar 5 años y lo puedo hacer en suspenso, como me pueden mandar a cumplir un penal. Yo no me fui del país. Yo estoy en el país. Todo el mundo sabe dónde vivo. A ver, si me tiene que ir a buscar la justicia, me voy a ir a buscar a mi casa. Gastón, a ver, todo lo que usted cuente, yo lo entiendo. Todo eso parece mérito. Yo no me fui, yo no hice esto, yo no hice. Pero, pero, ¿y cómo, dónde ponemos el hecho de robar a Manormada? El hecho está ahí. Por eso. Yo no lo puedo... No, yo sé lo que usted me dice. Yo no lo puedo borrar. Yo no lo puedo borrar. Yo sé lo que usted me dice. Yo lo pedí nada, me dejaron libre. Yo estoy explicando por qué hice eso, qué fue lo que pasó, lo que resolvió la justicia después que me agarró, por qué lo hice, le estoy explicando qué no hice. Cuando usted lo explica, usted dice salir a robar porque quería comprarle para el cumpleaños. Pero, ¿usted quiere que la gente entienda eso? Pero, empecemos de vuelta. Yo no voy a que la gente entienda, a que la gente me venga a traer de comer o a que la gente... No, que la gente diga. Ah, qué bien, robé por el cumpleaños, no. Eso queda cada uno, queda criterio cada uno. Queda criterio cada uno si me quieren dar un tiro en mi casa, si me quieren matar. No, no estamos hablando de eso. Bueno, pero se habló en todos lados. Si me quieren venir mañana a decirme, yo te doy un trabajo, venir a trabajar todos los días, vas a ver cómo yo todos los días a las 8 de la mañana me levanto a trabajar, yo no tengo ningún problema en eso. Yo estoy explicando las cosas cómo fueron, por qué hice lo que hice, qué fue lo que le voy a hacer, porque yo le fui a sacar una mochila con unos cuadernos. Yo fui a tratar de sacarle esa mochila porque yo vi las cosas que el hombre tenía en la mochila, nada más de eso. Yo fui a tratar de sacar lo que tenía, no fui a matarlo, porque si yo hubiese ido a matarlo, le hubiese dicho, eh flaco, bum, le daba un tiro y lo mataba. Y me subí a la moto y me iba, como me fui. Y no había ningún policía para verlo. Yo no hice eso. Sí, pero lo iba a detener seguramente, igual al otro día, a los dos días, ¿no? Seguro, pero yo no estoy yendo a casa, yo estoy yendo a casa de que... Él no salió a matar. Pero dice, yo lo fui a matar, yo no salí a matar a nadie. ¿A quién salí a matar? ¿Dónde está el muerto que yo maté? ¿Dónde está el herido que yo lastimé? Un segundito, quiero escuchar al papá de... Estar hablando del papá de Melina, ¿no? A ver. Está averiguando eso, si están detenidos porque realmente son los culpables. ¿Qué tienen que esperar ahora? Bueno, ahora estamos esperando que me avisen si tengo que ir a reconocer el cuerpo. Usted dice, soy jubilado de la Fuerza, ¿pudo hablar con el comisario Marx? ¿Quién le pidió algo en especial? Sí, he hablado ya anteriormente con él. ¿Y hoy? Y hoy no tuve la posibilidad de hablar con él. ¿Romén? Porque se encontraba en el lugar del hallazgo de este cuerpo. ¿Romén ahora tiene un derrotero? Que le repito, yo no la he reconocido todavía. Según la fisonomía, puede ser ella. ¿Qué fue lo que más les marcó o qué datos se fijaron o qué señas se fijaron como para tener un poco más de certeza de que podría ser el cuerpo de Melina? Y la ropa que tiene, que liquidó a ella, a este cuerpo en ese momento. El tatuaje no he escuchado nada que tenga, pero es prematuro. Bueno, acaba de decir el papá de Melina que todavía no reconoció el cuerpo, ¿no? Exacto. ¿Y él no? ¿La mamá? No, y la mamá tampoco. La mamá tampoco. No, no, es el estado en el que está quizás no era tampoco el lugar, como te decía. No, debe ser un desastre, pero tampoco van al amor. Van a ir, acordate que Biondi además presentó un cepillo de dientes, ¿te acordás que había presentado para que se tome muestra? El ADN. Para que en algún momento, claro, que no tengan la necesidad incluso de llamar a los padres y que lleve el mismo ADN que lo aportaba él a la justicia, ¿no? Qué barbo este caso, qué historia. Hola Lucio, te saludo, ¿cómo te va? Hola Mauro, muy bien. Mil disculpas, hoy es un día de historia. La nota es muy buena, después me gustaría preguntarle al señor. No, o sea, hay un acuerdo de no... Ah, no, ah, está bien. Qué triste. Debo respetar. Si él no tiene problema, ¿qué tal? No, 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 no. Ah, bueno, perdón, yo no violo los códigos y como pensaba que era... Yo no tenía ningún problema. Siempre me... ¿Te permite? Encantado. Sí, cómo no. Ah, bueno. Siempre me costó entender cómo es la lógica de una persona que no vive su trabajo y vive del azar, ¿no? De un robo, de ir al casino.